Atención que presuntos problemas por la propiedad en un parqueadero son la hipótesis que rodean el asesinato de una mujer sanjileña en Santa Marta. La mujer se desempeñaba como líder social en un sector de esa ciudad. La víctima fue identificada como Rita Bayona Alonso, oriunda de San Gil, quien era reconocida por su labor social y defensa de los intereses de su comunidad. Tras el crimen, investigadores judiciales indagan en el suceso. La acción sicarial ocurrió en un parqueadero ubicado sobre la calle 37 con carrera 78 en la ciudad de Santa Marta, el cual administraba la sanjileña. Esta mujer fue atacada con armas de fuego por delincuentes que llegaron y acabaron con su vida. Ya en coordinación con la fiscalía se inicia la investigación para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurren estos eventos. La mujer natural de San Gil era la vicepresidenta del sector de Monterrey, un perímetro en jurisdicción del barrio 11 de noviembre en Santa Marta. Su muerte causó estupor e impotencia entre los habitantes del mencionado lugar, quienes exigen justicia para aclarar la muerte de esta líder comunal. El móvil y el hecho estamos determinando por un parqueadero que se encuentra en extinción de dominio desde el año 2002. Al interior de este parqueadero también se han presentado perturbación de esta misma propiedad. Para el esclarecimiento del crimen, las autoridades de Santa Marta han dado a conocer sobre la recompensa de 5 millones de pesos que estarían dispuestos a otorgar por información que pueda dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales del asesinato. Por estas denuncias que se han recibido de amenazas por parte del CTI, se había iniciado una ruta de atención interinstitucional de actividades para propender por resolver.